...más importante de la ciudad en cantidad de chicos. ¿Habrá clases el lunes? Bueno, vamos a buscar el contacto con Dana Castro en las calles de Carlos Paz. Hola, Dana, buen día. Buen día, Pablo, buen día a todo el equipo. Bueno, acá estamos como siempre. Les voy a pedir a los chicos si me pueden levantar un poco el retorno porque te escucho muy bajito, Pablo. Bueno, acá estamos, por supuesto, en la escuela, bueno, Carlos Paz, una escuela, por supuesto, pública, donde mayormente van todos, vienen todos los chicos acá de la ciudad. Bueno, estamos averiguando un poco qué va a pasar en este comienzo de clase, que, bueno, estamos a nada, casi a empezar. Bueno, lo que ha sido el día ayer y hoy, empezaron las clases normalmente lo que son adaptación. Porque, bueno, primero han empezado los chicos de primer grado, los de cuarto, bueno, que son los días de adaptación, hasta que comienzan las clases todos juntos. Bien. Así que, bueno, el día de ayer y hoy van a empezar, por supuesto, las clases para la adaptación y se va a realizar una hora de asamblea. Ayer y hoy se van a realizar una hora de asamblea, bueno, analizando, por supuesto, la propuesta que le mandaron, por supuesto, de la acetera. Bueno, así que, con esa propuesta van a estar analizándolo dentro de hoy. Todas las escuelas, todas las escuelas públicas de acá, por supuesto, de acá en la ciudad van a estar realizando una hora de, una hora por turno, o sea, una hora de la mañana y a la tarde. Analizando, por supuesto, esta propuesta. El día lunes es adhesión total. Ah, bien. Eso es lo que te quería preguntar puntualmente. Ya está confirmado que el lunes allí no va a haber clases. Exactamente. El lunes directamente no hay clases. Es decir, el lunes ya no comenzarían las clases, hay adhesión total, dictado, por supuesto, como bien decíamos recién, por la acetera. El lunes totalmente no va a haber clases. El día martes va a haber clases normalmente. Bien. Lo que va a haber es, con respecto a la UPC, va a realizar la asamblea delegado, analizando, por supuesto, llevando esta propuesta que han estado hablando entre el día de ayer y hoy. O sea, el día martes la UPC va a estar realizando una asamblea de delegado según lo que haya salido entre ayer y hoy. Bien. O sea, tenemos el lunes paro total, el martes clases, y después vienen las asambleas para que UPC defina si acepta o no la propuesta y si no la acepta, plan de acción que seguramente incluirá un nuevo paro. Exacto. Ahí voy también. El día miércoles, respecto a lo que salga el día martes, a ver cómo va, si se acepta o no la propuesta, hay que estar atento a lo que es el martes de la noche, miércoles de la mañana. Porque si no se aceptan, habrá paro también el día miércoles. Así que hay que estar atento a las noticias, a ver si aceptaron nuestra propuesta, y ahí van a analizar, por supuesto, y ahí hay que ver si el día miércoles ya arrancan oficialmente las clases. O sea, por lo pronto, lo único confirmado, Dana, es que el martes habría clases y que el lunes hay paro. El miércoles es lo que está en veremos y habrá que estar atentos al martes a la noche. Exactamente, porque ahí se van a tomar las medidas que han llevado, por supuesto, la delegación de la UPC, y ahí, por supuesto, hay que estar atento. A ver si oficialmente el miércoles arrancan las clases. Perfecto. Bueno, para los chicos que van a la escuela Carlos Paz, para los papás que llevan a sus hijos o tienen que mandarlos el próximo día lunes, les confirmamos que allí no se va a dictar clases, que el paro será total y absoluto. Exactamente. Así que el día lunes no habrá clase, el día martes va a haber clase, y el día miércoles hay que estar atento respecto a las medidas que se han tomado en la UPC. Así que el día martes a la noche, miércoles a la mañana hay que estar atento a ver si arrancan o no las clases. Así es como se va a estar realizando en blanco. Pasando en blanco, así va a estar realizado estos días. Perfecto. Excelente. Dana, ¿está nublado, pero está lloviendo o está fresquito solamente? No, hay movimiento, ya está habiendo movimiento. Bueno, está totalmente nublado. Vamos, bueno, ha habido lluvias, ha crecido en la noche, en la madrugada, pero totalmente nublado. Así que está agradable el día. Para mí, o sea, yo estoy re feliz. No sé a ustedes si les gusta el calor o la lluvia. Pero estos son los días que a mí me gustan. Yo prefiero este tipo de días antes que el calor insoportable, verdaderamente. Bueno, de a poquito va tomando entonces marcha la ciudad. Dana, volvemos en un rato ya también con Beto. Lo sumamos allí para el móvil de esta edición del viernes. Muchas gracias. Muchas gracias y ya volvemos. Hasta luego. Allí estaba Dana Castro con Beto Pereira en las calles de nuestra ciudad. Ocho de la mañana, 44 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de la mañana. Si a usted le parece, señores, y usted no dispone de lo contrario, como siempre le digo y le he dicho toda la vida.